Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos el secreto de las uñas negras de Cristiano Ronaldo finalmente revelado. Comencemos. Después de su primera campaña en la Liga de Fútbol de Arabia Saudita con el Al Nasser y su reciente participación con la selección de Portugal en las eliminatorias para la Eurocopa del próximo año, Cristiano Ronaldo disfruta de unas ostentosas vacaciones en el verano boreal junto a su pareja, Yorina Rodríguez, y sus cuatro hijos en la isla de Cerdeña y ambos publicaron imágenes de su descanso. Con vistas sublimes a bordo de un yate valuado en 6 millones de dólares que el atacante de 38 años adquirió en 2020 cuando jugaba en la Juventus, el bicho se mostró relajado y rodeado de su pareja y sus hijos Cristiano Junior, Alana Martina y los gemelos Eva y Mateo. Quien no aparece en las publicaciones es Bella Esmeralda, su nueva hija que nació recién el año pasado. También se vio al deportista con amigos, recargando sus energías para hacer frente a una nueva campaña y prepararse para el juego de Copa de Campeones de Arabia ante al Shebab el 19 de julio. Por eso, el atacante europeo no dudó en publicar algunas imágenes de sus vacaciones familiares para que sus seguidores sepan la manera en la que aprovecha su tiempo de descanso. Si bien es cierto, Cristiano Ronaldo no solo es un crack legendario del fútbol, sino que también ha roto esquemas cuando se trata de estilo. Sin embargo, después de gozar de una escapada familiar, el atleta llamó la atención de sus seguidores por un peculiar detalle. Y es que el ibérico se dejó ver en su última publicación de Instagram llevando las uñas de sus pies pintadas de negro, pero no sería la primera vez que el astro lo haría. Este hecho generó la duda de si se trata de alguna costumbre relacionada con su trabajo dentro del campo de juego o simplemente es un gusto personal. Aparentemente, la pareja de Yorina Rodríguez y otros deportistas, como los luchadores de MMA, tienen un buen argumento para pintarse las uñas de los pies. Y es que según una fuente del medio alemán Bild, los atletas hacen esto para cubrirlas con una capa protectora y así prevenir la propagación de hongos y bacterias. Muchos atletas de alto nivel hacen esto para proteger sus uñas de hongos y bacterias cuando están atrapadas en zapatos sudorosos durante horas, señala el reporte. Incluso Meg Tyson continuó detallando el medio europeo. CR7 llegó al conjunto árabe en enero de este año. Disputó 16 partidos con la camiseta del Al Nasser y marcó 14 goles. Además, en la temporada jugó el Mundial de Qatar con la selección de Portugal que quedó eliminada en los cuartos de final tras perder con Marruecos. El ibérico viene de alcanzar los 200 partidos con la camiseta de su país y lleva 123 tantos. El último se lo marcó a Islandia, antes de tomarse su merecido descanso. ¿Y tú, qué opinas sobre el secreto de las uñas negras de Cristiano Ronaldo que finalmente fue revelado? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.